¿El inicio liguero? Pues yo creo que esta semana ya por fin hemos podido entrenar bastantes sanos, ¿no? Y se han visto entrenar muy intensos y con muchas ganas, yo creo, hasta todo el mundo. Y bastante preparados, ¿no? Muchos cambios. ¿Cómo los habéis recibido en el vestuario? Bueno, cambios que ya nos conocemos todos, ¿no? De esta liga, todo el mundo se conoce. Todo el mundo ha jugado alguna vez, uno en contra de otros y tal. Al final ha sido todo muy rápido, nos hemos juntado muy rápido. La gente muy simpática y sin problema, bueno. Tú este año, cuando habíais tres navarros, este año ha llegado Alex, pero también hay otros dos. Tú eres el más veterano. ¿Cómo lo afrontas? Sin más, yo intentando apoyar en todo lo posible a los nuevos, ¿no? Que se sientan arropados en la ciudad. Ahora viene Alex, que me ha ayudado bastante también. E intentando cumplir el trabajo que hacen ante los señales, ¿no? ¿Y cómo? ¿Qué esperas del partido mañana? Pues hombre, viene Burgos, ¿no? Que sea de los rivales más duros de la liga. Pero yo esperemos que podamos competir a buen nivel todo el partido. Y todo lo bueno que sea, pues bienvenido. ¿Qué esperas de esta temporada? ¿Cómo ves al equipo de cara a esta temporada? Bueno, aún como hemos empezado así un poco en pretemporada, tampoco se han visto muchas cosas y tal. Hasta que no empiece la liga un poco, no sabemos a qué nivel estaremos, ¿no? En esta liga. Pero bueno, yo veo buenos mimbres, ¿no? Para hacer una buena temporada. Y esperemos estar ahí peleando por todos. ¿Listo? ¿Listo? Vale. Ahora viene el hombre. ¿Cómo ves al equipo de cara al primer partido? Bien, muy contento. Bien, muy contento. Hemos hecho un buen entrenamiento hoy. Estamos recuperando gente que ha estado resionada. Estoy muy contento. Estoy, esta semana, ha sido una buena semana de trabajo. Y espectralmente el entrenamiento de hoy, me voy muy satisfecho. La gente muy comprometida, muy trabajadora, muy buena actitud. No se puede pedir más, ¿no? Bueno, difícil comienzanlo con Burgos. ¿Qué esperas del partido mañana? Pues bueno, todos los que han seguido un poco nuestra pretemporada, ha sido una pretemporada un poco aciaga desde el punto de vista de las pocas unidades con las que hemos trabajado. Y realmente esta semana me ha gustado muchísimo cómo ha progresado el equipo después de tantas dificultades que hemos tenido y con la falta de partidos que llevamos. Queremos jugar seis partidos y hemos jugado solo tres. Entonces yo creo que llegamos muy justos para jugar contra Burgos, pero la verdad es que veo al equipo con una ilusión enorme y lo tenemos todos, evidentemente, una ilusión enorme. Y sabemos que es un gran equipo que ha quedado campeón el año anterior y que sigue manteniendo un nivel altísimo. Y vamos a intentar dar lo máximo que podamos. Me dices, ¿cómo va a ser el partido? Pues no tengo ni idea. Porque al final lo importante es que van a tener delante un equipo que es planasa y que va a dejar la piel del campo. Es lo único que puedo decir. No sé luego cómo pueda ser el resultado, pero yo terminaré bastante contento si todos sentimos que hemos dado el 100%. No se le puede pedir a nadie que dé más de eso. ¿Y a la afición le mandas algún mensaje para el inicio? Yo creo que es un partido precioso para verlo. Tiene ya mucha tradición. Es un partido muy bonito por la afición de Burgos. Es una gran afición que acompaña a su equipo a todos los sitios. Aquí es un sitio que se pilla muy cerca y siempre da un gran colorido al partido. Y espero que también nuestra afición venga para ver, aunque quizá por curiosidad, solamente en primer día, a ver qué es lo que tenemos. Y encima con el aliciente de ser contra un gran rival. Yo estoy convencido que quien venga se va a enganchar, estoy convencido. ¿Te preocupa el nivel físico que pueda poner Burgos en el partido? Sí, porque nosotros vamos muy justos. Entonces, físicamente ellos están seguro mucho mejor. De hecho, ellos ya de por sí tienen más talento físico que nosotros de salida. Lo cual van a poner un nivel muy alto y me preocupa. Pero te repito que no me importa tanto lo que tienen ellos, sino que nosotros estemos en el nivel que quiero que estemos. Si tenemos ese espíritu que estamos teniendo de sobreponernos a las adversidades del inicio y el equipo reacciona como está reaccionando los entrenamientos, hay que mantener la inclusión porque por encima de todos, si tuviera que decir algo, es que tengo un gran grupo. Tengo un muy buen grupo. Se nota cómo se llevan ellos, el ambiente que hay, y eso es un punto de partida que a lo mejor otros podrán tener, en teoría, jugadores de más nivel, pero yo estoy encantado con los míos. ¿Mañana vas a poder contar con todos ellos o todavía es algún momento? Sí, voy a poder contar con todos, menos con David, que no está para jugar en principio. Y está saliendo de una lesión que es muy pronto para que él estresarle con un partido tan duro, tan extremadamente duro. Has comentado que es una presencia un poco asiaga por el motivo de las lesiones, pero también un poco, bueno, por esta renovación del equipo, ¿no? ¿Cómo habéis afrontado un poco esta preocupación? Claro, esa dificultad es la que te digo. Pero si tienes mucha gente nueva, necesitas trabajar mucho y más que los demás. Por muchos condicionantes no hemos podido hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Tenemos que lidiar con ese retraso en la preparación. Me gustaría ir por una lección más avanzada, ¿no?, de las que teníamos que aprender, pero es la que tenemos y con la que tenemos es lo que tenemos que apuntar a este partido. Yo espero que los primeros partidos nos pongan realmente en la senda de lo que realmente puede ser el equipo y nos vamos a dar cuenta enseguida de lo que tenemos, ¿no? Que al final, hasta que no compites, no te das cuenta realmente de... El treinando no se ve a un equipo, se le ve jugando y compitiendo, ¿no? Entonces, ahora viene la hora de verdad y ahora vamos a saber realmente lo que tenemos, ¿no? Vale. ¿Vale? Vale. Muchas gracias. Gracias.